Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a este canal Latidos de Simio, un espacio para los libros, para la literatura, donde comentamos, recomendamos, analizamos libros que nos parecen interesantes, que nos harán pasar una tarde divertida, entretenida, de conocimiento, de imaginación, de creatividad. Ustedes ya saben lo que nos permite la lectura, la lectura de buenos libros, de literatura, de calidad. Y entonces en este canal, pues, nos tomamos la tarea o el propósito de compartirles estas lecturas que nosotros hacemos de libros que personalmente, y a nuestro criterio personal, obviamente, nos parecen interesantes. Bueno, gracias por ver este video. No se olviden compartirlo, comentar si gustan. Y obviamente, muy importante, suscribirse al canal para que estén enterados de cada que subimos un video, un nuevo video. Bueno, disculpe un poco la informalidad, pero bueno, en este video vamos a hablar un poquito de, perdón, de literatura infantil, literatura juvenil, y obviamente este género literario, pues, un poco menos solemne, ¿no? El género de la literatura infantil tiene que ser un poco más divertido, atractivo para los niños, para los jovencitos. Entonces, precisamente de esto vamos a hablar el día de hoy. Si ustedes notaron en el título del video, el nombre de este libro, que a continuación voy a comentar, es un poquito extenso, pero antes les voy a platicar un poco de este autor, de este libro, de qué trata, lo acabamos de leer. Y entonces, antes que nada, yo a Emilio Lome, pues, realmente no lo conocía de nada. Sin embargo, creo que es muy interesante, emocionante incluso conocer a nuevos escritores, que aunque nunca los habías escuchado, te sorprenden, y no únicamente por su obra, sino también por su calidad como persona, ¿no?, en la presentación. Bueno, les explico un poquito de contexto. Yo, hace unas semanas, fuimos a el primer festival del libro infantil y juvenil, Chiepaz Leer de Corazón, que se realizó en el Museo de la Niñez, aquí hay un Museo de la Niñez, y en este grupo, por cuestiones académicas, fuimos con los niños a la presentación de este libro, fuimos a recorrer las instalaciones, y en específico la presentación de este libro de Emilio Lome, que se llama El Zoológico de Monstruos de Juan Monstruo Niño. ¿Y quién es Emilio Lome? Voy a leer un poquito de su biografía, que viene al final. Él es un escritor que nació en Iguala Guerrero, pero que ha vivido en distintos estados del país, es uno de los escritores de literatura infantil bastante, al parecer, bastante conocidos. Yo, la verdad, no soy muy experto en ese mundo editorial. He leído algunos, conozco sobre todo que he leído a Juan Villoro, pero él obtuvo el Premio Nacional Virginia Fábregas de Dramaturgia para Niños, 1993, Premio Nacional Antonio García Cubas de Lina 2001, el Premio Nacional de Periodismo 2016, y el Premio de Bellas Artes de Cuento Infantil, Juan de la Cabada, 2020. Es un gran... Tiene, ¿cómo les diré? Un acercamiento bastante, obviamente, al mundo de la creación de la literatura infantil, porque escribe teatro, escribe cuentos, escribe novela. Y ahorita les voy a hablar un poquito de cómo fue la presentación de este libro en específico. Dice que también estudia Nahual, cultura popular mexicana, dibuja, canta, etc. Pero bueno, fuimos a la presentación de este autor, y lo primero que noté es que es un autor que no es de los típicos que llega, se sienta, habla de su obra, se explaya de qué trata, habla un poco de su vida. No, lo que hizo este escritor fue de presentarlo de una forma bastante teatral, entretenida. Él incluso como que actuaba parte de la historia de este libro, digamos que lo dramatizaba, y eso a mí se me hizo muy interesante, muy divertido, muy entretenido. Ya no digamos para los niños que estaban fascinados escuchando la presentación del escritor, yo quedé gratamente sorprendido por una... He visto presentaciones de algunos poetas también que son muy teatrales, que se paran y hablan. El caso del maestro Efraín Bartolomé, que es un poeta que cuando presenta libros, se para, camina en el escenario, por llamarlo de alguna manera, y lee poemas. Y en este caso Emilio Lome lo que hace es dramatizar, por llamarlo de alguna manera, parte de la historia de El Zoológico de Monstruos de Juan Monstronín. Entonces fue bastante interesante presenciar ese acto, un acto muy, como les repito, muy interesante, muy entretenido, divertido. Yo como adulto, les digo, les repito, me divertí bastante. Pero bueno, y obviamente este escritor Emilio Lome, pues sabe su oficio, sabe a qué público va dirigido, va dirigido al público infantil, al juvenil, pero también digamos que los más grandes, los adultos, podemos disfrutar de sus libros. Y ahorita a continuación voy a explicar un poquito por qué, desde mi criterio, por qué lo creo yo así, por qué también los adultos podemos disfrutar un libro como este, por cierto, editado por El Barco de Vapor, y que fue premio Barco de Vapor, este pequeño libro. Bueno, y yo me puse a escribir alguno, después de leerlo, esto lo leí en dos tardes, en el trabajo, me entretuvo bastante, y hice algunas anotaciones, no sé si lo han visto, bueno, creo que no se las he enseñado nunca. Este es mi cuaderno, mi libro, desde donde hago anotaciones sobre lo que voy a hablar para que no me disperse y luego pierda el hilo conductor de estas reseñas, entonces hago algunas anotaciones y luego se las voy contando. Bueno, este libro, para mí, yo siempre he creído que, aunque no soy un gran lector de literatura infantil, sin embargo, en mi labor docente, pues tengo acercamientos en el sentido de educar a niños, pues obviamente tú tienes que enseñarles o acercarles las lecturas adecuadas para su edad, ¿no? ¿Por qué? Porque estas lecturas tienen que ser entretenidas, tienen que, eso, entretenerlos que su imaginación vuele, y a veces muchos escritores, pues, caen en las fórmulas básicas, en los clichés del género, en las fórmulas repetidas, entonces, a veces es difícil encontrar escritores de la literatura infantil que salgan de esos moldes, moldes, perdón, y que el niño o el jovencito se entretenga mientras está leyendo. Y obviamente, otra característica importante es que, pues, esto tiene que ser muy visual, ¿no? Normalmente muchos libros infantiles, sobre todo para los más pequeñitos, tienen que ser muy visuales, tienen que tener dibujos, ilustraciones, tienen que ser, perdón, muy versátiles en su forma de, en grandes tamaños, etcétera, ¿no? Y entonces, este libro en específico, de Emilio Lómez, tiene aquí incluso la edad, es de nueve años en adelante, y entonces, le voy a explicar por qué a mí, siendo una persona que ya está a punto de cumplir los 40 años, le gustó, me gustó, me entretuvo bastante. Pero bueno, ¿de qué trata? Así, después de tanta introducción, ¿de qué trata este libro, El Zoológico de Monstruos, de Juan Monstruo Niño? Pues lleva el autor, Emilio Lómez, lo que hace aquí es investigar y luego ficcionar, como podemos decir, la vida de Juan Ruiz de Alarcón, ese dramaturgo mexicano, poeta también, muy conocido e importante dentro de las letras españolas, pero que tenía una característica física que la hizo, que lo hizo, digamos, en este libro, y podemos inferir que en su vida personal, en su vida real, por sus cuestiones físicas, ¿no? Tenía joroba, su nariz, tenían los dedos pegados, parte de los dedos pegados, como una especie de membrana, cojeaba, etcétera, y punto y aparte, esto lo hacía muy divertido el autor, mientras lo iba contando, y lo que hace es que cuenta la infancia, sobre todo la infancia de Juan Ruiz de Alarcón, con mucha creatividad, con mucha imaginación, muy, muy entretenida, los jovencitos, los niños se van a entretener conociendo a un autor, como ese niño, a pesar de las cuestiones físicas que fue pasando, su padre no renegó de él, pero sí lo escondió para que el público, para que la gente no lo viera, no viera su, digamos, llamémosle como tal, entre comillas, ¿no? Lo que la fealdad, supuestamente, que este niño tenía, que podría generar, no sé, comentarios negativos sobre su físico. Entonces, yo creo que también el papá, en este libro, se puede entender que lo hacía para dos cosas, ¿no? Para que no lo vieran como tal, y para protegerlo. Recordemos que estamos hablando de la época de la Nueva España, ¿no? En un México, y también Europa, ¿no? Pero también un México supersticioso, ¿no? Época de la Inquisición. Entonces, imagínense, por eso incluso, por eso se llama así el título, Juan Monstro Niño, ¿ok? Pero bueno, y obviamente, Emilio Lome, perdón, es un gran prosista, un gran prosista del género, porque aunque no utiliza, para mí, digamos, una escritura sencilla, porque normalmente la literatura infantil es como que muy sencilla, sin imágenes, sin nada, ¿no? Aquí sí recurre un poco a las imágenes, a las metáforas, ¿no? Que hacen que el lector tenga que imaginar cómo era ese escenario, cómo era la forma de ser de un personaje, cómo se expresaba a través de esas metáforas. Y a mí me parece muy interesante que desde muy jovencitos, los niños vayan comprendiendo esas figuras literarias, ¿no? Para que su bagaje, su cultura, su vocabulario se vaya ampliando, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy interesante. Pero bueno, y yo creo que mientras lo leía, dije, ¿por qué Emilio Lome no... También podría irse hacia otro género, ¿no? Para intentar, para ver, porque tiene mucho talento este escritor, y no creo que eso lo diga yo, ha ganado premios, para intentar también escribir, no sé, digamos, literatura para los más grandes. Pero bueno, ese no, ese es otro caso. Y otra cosa muy importante que también se nota acá, es el juego y es el humor con que trabaja Emilio Lome, para que mientras lo vayamos leyendo, pues sonriamos, pero con esa sonrisa cómplice, de comprensión, de cercanía con estos personajes, ¿no? Porque es una novela que a pesar de que es infantil, es muy inteligente. Es una novela muy inteligente que el lector va a entender cómo se va mezclando la cosmovisión, los mitos, las creencias de las personas, para que también a pesar de que, aunque tú como lector te vayas entreteniendo, pero también vas aprendiendo parte de esa cosmovisión, sobre todo de ese estado que es guerrero, y en específico de un lugar que se llama Real de Minas de Taxco. Real de Minas de Taxco. Y como les decía, aunque no te retuerces de risa, sí es una sonrisa cómplice, porque algunos personajes te conmueven, Juan obviamente te conmueve, un amigo que él conoce que es descendiente de los primeros mexicanos, Don Chinto, si no me digo Don Chito, se me fue el nombre específico, que le enseña muchas cosas, le enseña la cosmovisión de su cultura, la cuestión de los Nahuales, las creencias de la montaña, de los dioses, de todo, tenía una explicación de esa religión, de esa creencia mágica, maravillosa, entonces eso también nos enseña, y vamos viendo en esta novela, que aunque es un libro, porque para mí, que es una enseñanza, para los niños, no tiende a ser moralizante, no es de que te voy a enseñar esto, lo otro, sino que está sutil la enseñanza, cuál es la enseñanza aquí, digamos que es una historia de la aceptación, de la valentía, y de que la apariencia física es lo menos importante, ¿por qué? porque lo que realmente vale es la imaginación, la curiosidad, la cultura, la lectura, las emociones, lo que somos internamente, lo que podemos lograr, o lo que podemos hacer, como contribución, ya sea al arte, la cultura, la ciencia, el crear, eso es lo más importante, y nosotros conocemos quién, quién es, o quién fue, en la cuestión literaria, de las letras españolas, Juan Ruiz de Alarcón, entonces, las cuestiones aquí de físico, no importan, ¿no? y así debería ser, lo físico es intrascendente, es únicamente un cuerpo, un caparazón que se va desgastando, pero la mente, la imaginación, la creatividad, puede, no tiene un límite de edad, no tiene una apariencia física, no tiene un género, ¿no? entonces, eso es lo importante, si quisiéramos ver una enseñanza, de este libro, ¿no? más allá, ver más allá, de lo físico, y otra cosa que hace muy bien, y muy divertido, de verdad, se los digo, es reescribir algunas mitologías, este, por ejemplo, mitología griega, ¿no? lo que hace Emilio López, reescribir, esas mitologías, por ejemplo, reescribe la mitología de Medusa, la del Centauro, la de Cíclope, y me voy a, voy a leer tantito, el del 118, a ver, sí, se llama, Mitad Caballo, aquí habla, de que, del del Minotauro, de Centauro, perdón, Centauro, perdón, Centauro, dice, aquel Centauro, no raptaba doncellas, ¿qué va? él les decía, poemas de amor, un día, conoció a una hermosa sirena, él le recitó sus mejores poemas, ella le cantó sus más hechizantes canciones, al poco tiempo, Juan Mostro Niño, al poco tiempo, Juan Mostro Niño, ambos tuvieron a su primer vástago, un lindo caballito de mar, al que llamaron Hipocampo, ¿no? está escribiendo la, la mitología, de que el Centauro y la sirena, con eso, por esa unión, sale el Hipocampo, que es el caballito de mar, si no, si no me equivoco, pero bueno, así es como va haciendo, a veces, Emilio Lome, historias, que va entrelazando, va contando la historia, incluso va metiendo, eh, una hoja, se llama la foja, eh, taxqueña, donde mientras, porque, porque, voy a dar un pequeño de historia, este niño, Juan Mostro, se escapa de la casa paterna, porque estaba vigilado, y llega a una iglesia, y las personas lo ven, y se espantan de su experiencia física, y le empiezan a aventar, este, eh, tomates, pero hay unas personas que lo defienden, ¿no? Entonces, eso se me hace muy, no sé si le pasó realmente a, a Juan Luis de Alcón, pero así, es como vivía, eh, Juan Mostro niño, entonces, también, y, al ir, al ir, al enfrentarse a esa realidad, o a ese, a esa libertad que él no conoce, pues también quiere conocer, porque, eh, porque a él no lo dejan sacar, salir, perdón, entonces, porque su papá no le quiere decir como tal, pero se, se, se entiende, sobreentiende, que es por su apariencia física, sin embargo, Juan, el pequeño Juan, fue educado, le dio todos los lujos, lo acercaban a la poesía, a la literatura, al arte, etcétera, ¿no? Entonces, no es que vivía, no es que viviera mal, sino que vivía encerrado, ¿no? No podía salir a la luz, pero bueno, es parte de la historia, ¿no? Es toda la historia. Bueno, ¿qué más? Eh, les decía también que aquí se, aparte de la mitología, las cosmovisiones de la gente de esa región de México, de Guerreo, de Taxco, eh, de la cultura antes de ser conquistada por los españoles, Juan conoce a un jardinero que al parecer, dice la gente, ¿no? De aquí que cuenta, es un, eh, es un Nahual, es una, es una persona que se transforma en animales y también hubo, cuenta aquí en el libro, que hubo una revuelta que se, para liberarse de los españoles y los capturan, ¿no? Y los van a quemar, recordemos que estamos en la época de la Inquisición, los van a quemar a este personaje y al final se convierte en un ave y escapa, al parecer escapa de las llamas. Entonces todo este tipo de cuestiones me parecieron muy interesantes, muy entretenidas, muy lúcidas, ¿no? Que te comparten esas historias que a veces conocemos, pero que a través de los libros, los escritores nos lo pueden acercar. Bueno, y esto, y yo creo que también el hecho, porque haberme acercado, después, por cierto, después de la presentación, nos acercamos al autor Emilio Lome, para tomarnos, para que firmara el libro, que la compró mi, la directora de la escuela, este, tomarse la foto, incluso mientras estaba ya en la ronda de preguntas, le hice, le pregunté sobre la cuestión de, la cuestión de los recursos gramaticales, lingüísticos, de creación, al momento de escribir un libro, o un cuento, una historia para niños, y si el recurso del humor, ¿no? Y el maestro, ya podemos llamarlo maestro, nos contestó de forma muy amena, nos fue explicando, cómo trabaja, cómo se puede crear la literatura infantil, y lo cual, creo que hace también, que esta persona, este escritor, tenga una calidad, una calidad, como persona, que permite ese acercamiento, entonces, eso también fue algo muy valioso, para un servidor, imagino que también, para los presentes, que los autores, no tengan ningún tipo de presunción, y tú como lector, te puedes acercarse a ellos, preguntarles, sobre su obra, la visión que tienen, de la literatura, de los libros, etcétera, eso a mí, me queda como una experiencia, muy, muy, muy valiosa, bueno, y cómo termina este libro, pues, obviamente, no voy a hacer un spoiler, pero si ya saben, quién es Juan Ruiz de Alarcón, se lo pueden imaginar, y este libro, se lo recomendaría, para que se lo den a sus hijos, a sus sobrinos, si son maestros, de primaria, o incluso secundaria, este es un libro, interesantísimo, que los pueden, que los puede entretener, que los puede cultivar, también, yo discuto mucho con a veces, algunas personas, con, incluso con alumnos, de que deben cultivarse, deben conocer, no solo literatura, sino la cuestión del conocimiento, en general, acercarse, ser personas, que cultiven su intelecto, que conozcan muchas cosas, porque siempre les digo, que no tiene nada de malo, ignorar un poco menos, y conocer un poco más, saber un poco más, de tantos temas, que puede, que hay, en este, en el mundo, y cuáles, y que pueden ser atractivos, para ellos, pero bueno, eh, que más, ya para finalizar, solo llego a la conclusión, de que disfruté este libro, porque creo que muchos, conservamos cierto espacio, infantil, en nuestro interior, porque conservamos, la capacidad de asombro, la emoción continua, y el descubrimiento, creo que esa es parte de, eh, la cuestión de, de la infantil, ¿no? porque el niño, está en constante asombro, es curioso, por naturaleza, se sorprende, quiere descubrir, y yo creo que, incluso como adultos, no debemos perder, ser parte de eso, a pesar de ya ser adultos, disfrutar el descubrimiento, de un libro, de una pintura, de una canción, de la contemplación, de la naturaleza, de la, de tantas cosas, que nos pueden sorprender, del mundo, creo que aún debemos, dejarnos asombrar, por eso, y en nuestro caso personal, obviamente, el asombro, que suscitan los libros, las lecturas, eh, pues creo que es continuo, aún no, no dejo de sorprenderme, por muchos libros, que voy descubriendo, autores, que me recomiendan, o que encuentro por casualidad, o que, o que conozco por azar, ¿no? Como en este caso, básicamente fue, eh, el azar, que me, que nos llevó, a este festival, y conocerlo, y luego llegar a este libro, leerlo, disfrutarlo, entonces, así es lo maravilloso, de la literatura, lo maravilloso, de los libros, acercarte a ese mundo, aparte, eh, de este mundo, conflictivo, convulso, donde hay guerras, la gente, las personas se matan, por pedazos de tierra, por cosas, materiales, que al final, cuando se mueran, pues no se lo van a llevar, entonces, eh, y, dejan de lado, pues, lo humano, la, la, la emoción, el conocimiento, las cosas que realmente, la, el bienestar, la felicidad, si le podemos llamar así, las cosas que realmente importan en la vida, y no tener, este, y no creerse reyes o emperadores de un pedazo de tierra, ¿no? o dominar a la gente, como una cuestión de ego, nada más, pero bueno, eso ya es un, es una postura personal que yo, que yo tengo, en fin, eh, y ya, para concluir, creo que, hice mis anotaciones, que no dejemos de ser, de niños del todo, conservemos un grado de pureza, en este cuerpo adulto, a través de la literatura, entonces, yo creo, y los invito a todos los lectores, a quienes nos observan, nos ven estos videos, muchos o pocos, no importa, a que conservemos un poquito, ese, ese grado de pureza infantil, para seguir sorprendiéndonos, y en este caso, de los libros, de la literatura, que nos sigan, dando momentos de, eh, emoción, de gozo, de sorpresa, de inteligencia, de conocimiento, de tantos adjetivos, que se le pueden dar, a los libros, ese, esta invención maravillosa, del ser humano, eh, para mí, la más importante, de toda la historia, más allá del internet, es el, el libro, el libro es, lo, el, una de las creaciones, o la creación más importante, de la historia humana, porque este libro, nos permite conocer, saber, crecer, incluso divertirnos, ser muchas cosas, eh, por medio de las palabras, por medio del lenguaje, ya decía Octavio Paz, que, el ser humano, las personas, somos, eh, estamos hechos de palabras, el ser, las personas, estamos hechos de palabras, somos lenguaje, no solo hablado, gesticulado, todo lo que hacemos, es lenguaje, pero bueno, ya nos alargamos un poquito, no importa, ya, ya, como lo repito, disfrutamos hacer estos videos, si nos ven 5, 10, 15, 20, 30, el número de personas que nos ven, se los agradezco a cada uno de ustedes, porque ustedes, eh, quienes nos ven, siento como una conversación, a, a la lejanía, sin conocerlos, sin que, sin que para, sin que para mí, tengan un rostro, concreto, pero sé que, que están viendo esto, los saludo, eh, y los invito, y creo que no es necesaria esa invitación, a seguir leyendo, disfrutando de los libros, y que, si ustedes me recomiendan libros, me hacen los comentarios, o, sobre qué libro debería leer, o qué autor debo acercarme, yo, con gusto, y eso sea claro, no he leído todo, y qué aburrido sería ya haber leído todo, ¿no? ¿Dónde quedaría esa sorpresa, ese descubrimiento? En fin, ya no me, ya no me extiendo más, en este video, muchas gracias por vernos, por, comentarnos, por compartir estos videos, enséñenle este, este canal a sus tías, sus abuelitas, para que ya no dejen de ver, la Rosa de Guadalupe, no es cierto, este, con sus conocidos, que crezca a poco, a poco este canal, de latido de simio, que su única intención, es acercar los libros, la literatura, a las personas, que se detengan un momento, a ver estos videos, y decir, bueno, ese libro no lo he leído, o ya lo leí, me gustó, o no estoy de acuerdo contigo, porque al final de cuentas, como siempre lo he dicho, es un criterio personal, son gustos personales, no tengo, la voz, o la palabra última, y eso nunca lo voy a pretender, ¿no? Porque hablo, no hablo como académico, hablo como un lector, y como decía, Rodrigo Fresán, un lector, que escribe, y por lo mismo, los invito a los blogs, al blog de palabra de simio, sobre literatura, y al blog, música de simios, blogspot.com, ahí está la, de música de simios, en la lado de discos, al otro canal, síganos por Facebook, comenten, nos compartan, ustedes ya saben, esa cuestión de, de las redes sociales, y les reitero, mi agradecimiento, por vernos, y espero verlos pronto, que me vean pronto, en este subconfiable, y honesto, latidos de simio, esto fue, el zoológico de monstruos, de Juan Monstruo Niño, de Emilio Lómez, se van a, divertir como, e-works, adiós, si quieres ser feliz, ponte también a leer, y honesto,